Por primera vez se pone a la venta toda una colección completa, una de cada década, de los 50s, 60s al inicio, 60s bajos, ya de los 70s, 80s, pero con el frente con versión a los 90s, y una Cheyenne completamente de los 90s, completamente original. Bueno, pues todas estas que pertenecen a una misma colección están a la venta. Si te llevas todas, te dan un preciazazo increíble. Es muy difícil reunirlas todas en un solo ramillete, y bueno, pues aquí están. Vamos a ver una por una, porque la verdad están increíbles. Bueno, ustedes me dicen que prefieren las más nuevas o las más viejitas, pero aquí tú puedes armar tu colección completita. ¡Chécalo! Bueno, pues vamos a comenzar con esta, que es la 92. A mí me fascina. Es una camioneta muy, 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 muy buscada. Y en este estado, que parece que la congelaron en un lugar y no la volvieron a sacar jamás al exterior. Ven nada más. Los interiores, si pudieran ustedes oler este aroma, está impresionante. Déjenme poner aquí, un poquito más la iluminación. Si ustedes pudieran oler esta camioneta, estoy seguro que ni cuando fue sacada de la planta, olía como esta. ¡Qué cosa tan rica, tan deliciosa! Ven nada más esto. Pues está completamente conservada. Vamos a ver, vamos a ver el cofre. Uy, ven nada más, qué bonito cierra los cromos. Se nota que no han tenido nada de exposición a la batalla. La caja, en flamantes condiciones. Nada de que ya le subieron una cabra, una chiva montés. Ven nada más, en un flamante estado. Está aquí en NetMotors. Pues pídeme detalles, porque te van a mandar la información de inmediato. ¡Qué bonito estado de esta camioneta! Vamos a revisarla, por lo pronto, en la parte interior. Conserva sus rines originales. ¡Qué cosa tan hermosa! Pues aquí está la condenada. ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué cosa tan hermosa! Aire acondicionado, dirección hidráulica, carburador Edelbrook. Aquí ya fue tocada, ya fue preparada para que no te vea nadie, ni el polvo. ¡Qué cosa tan hermosa de camioneta! Que está en un flamante estado, la verdad. Es parte de una gran colección. Es parte de una cosa preciosa para que te dejes venir aquí a NetMotors. Esta es 92. Vamos a ver ahorita la 82. Que trae una conversión. Trae rodado diferente. Trae la parrilla diferente. Pero van a ver todo lo que trae esta caramba. Pues mira nada más los interiores. Esta nena ya fue modificada. Sus asientos capitonados. Su consola central. ¡Qué cosa tan bella! Y es imponente el aroma a piel. ¡Qué bonita textura! Tú tienes que llegar y preguntarle al teléfono que va a venir aquí en el primer comentario. Detalles de esta camioneta. También vamos a revisarla. De su motorcito. Ahí está ya. Trae un rodado 22. Que te deja con la boca abierta. Trae detalles muy peculiares, muy especiales. Como el emblema de Corvette. Seguramente vamos a toparnos con una sorpresita. Ahorita que abramos este cofre. Y así. Multiplícalo por 6. Te lo dije. Este bebé trae las entrañas más modificadas. Que la cara de Silvia Pinal. Pues déjame decirte que este motor. A ver, Giselle, platícame. ¿Qué motor es este que traemos aquí? Que se ve muy, muy, muy aparatoso. Bueno, para empezar es una Restomode. Trae un motor de Chevrolet LS2 6.1 litros. 6.1 litros. Restomode es una restauración a moderno de una camioneta 82 con un frente de 91. Oye, me dices que le cambiaron, que le recortaron las defensas. Le pusieron el frente de la 91. El motor 6.2 litros. Y trae transmisión de Chevrolet 4L80. High Dramatic electrónica de 4 velocidades. ¡Wow! Bueno, así como su filtro de alto flujo. Que muy seguro va a aspirar unas cantidades industriales de aire fresco. Como lo dictan los profesionales. Oye, la pintura está preciosa. No, y no has visto los anteriores. Todavía huelen a nuevo. Ya la grabé por adentro. Trae los asientos capronados. Ahí está ya. No se enojan nunca con Giselle porque pueden salir mal heridos. Oye, pues eso está padrísimo. Esta que tenemos aquí, que trae los rines. Estos son American Racing. Oh, perfecto. ¿Y esta qué año es? Esta es 1970, es una serie completamente restaurada. Pintura, tapicería, todo nuevo. Oye, vamos a echarle un vistazo por dentro. Recuerda que puedes llevarte toda la colección completa o por separado. Estaría padrísimo que alguien dijera, a mí me encantan todas las Chevrolet. Me las llevo todas completitas. Ve nada más esto. Está completamente restaurada. Y las entrañas son de, también es un restomode. Una restauración a moderno. Para que tengan la tranquilidad de que traes una supernavesota. Pues déjame decirte que en muchos lugares de México y en Estados Unidos, las están buscando. Y este es el caso de esta camioneta. Ve nada más. Qué cosa tan bella, tan limpia, tan seductora de motor. Ahora, esta está con un estilo muy especial. Y es que aquí, por ejemplo, tenemos rines grandotes. Una cosa hermosa. Pero no tenemos las molduras. Pero sí tenemos una caja tipo California. En lo que respecta a esta, ¿esta qué año es? Esta es 69. Esta es 69, de los 60, más bien para abajo. Y en esta sí tenemos las molduras. Sí tenemos una restauración de otro tipo. Y es el rodado tipo original. Y eso me fascina, ¿eh? Me encanta a mí. Pero este es el frente Chevrolet. Y este es el frente también de Chevrolet. Oye, qué cosas tan hermosas tienes aquí. Déjame darle un vistazo. Esta es la C10 Custom. Mira. Para abrir la puerta, tenemos que ponérselo ahorita. Pero, chécala por dentro. Uy, qué rico huelen. ¿Qué les pones? Es que siempre las traes muy, muy limpiecitas las camionetas. Protegida con su body. En la parte posterior. Chécale la parte de la puerta. Pues aquí está esta belleza. Vamos a abrirle el cofre, Giselle. Qué linda. Nomás te traigo un friega a ti, oye. Como dice Facundo. Pues que lo hagan ellas. ¡Wow! 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 Tenemos un motor Vortec. Yo no me la sabía esta. Esta es también una restauración a moderno. Resto Mode. Mira nada más. Bueno, puras cosas bellas. Que tenemos aquí. También fue modificado el radiador. Bueno, pues ya están listas para que te las lleves a pasear por el centro de tu ciudad. A robar miradas. Esta es la 6, 8. 6, 9. 6, 9. Ok. Tenemos la 69. La 70. 70. 82. 82. 82 y 91. Bueno, ya vamos a acabar. Pero dejamos esta belleza un poquito para después. Esta es 61. 61. 61. Trae todos sus cromos de lujo. Rines de acero con polveras y aros cromados. Y ve la madera que tenemos aquí atrás. ¡Qué cosa tan hermosa! Oye Giselle, si hay alguien que va a querer mantener junta la colección, ¿será posible que le des precio especial? Claro, les armamos un paquete para los mejores clientes. Muy bien, eso me encanta escucharlo. Entonces te voy a dejar aquí los teléfonos para que les eches un grito. ¡Qué cosa tan hermosa! Vamos a echarle un vistazo por acá atrás. Pues para que te dejes venir por la colección completa. Giselle ya está abriendo el cofre. Bueno, pues hay que dejar que lo hagan ellas. Mira nada más el espejito. ¡Qué cosa tan hermosa! Espejito, espejito. Dime por qué soy tan pobrecito. Este es un motor tipo original. Este debe ser como el 350, ¿verdad? Es una máquina 350. Muchos le buscan un vehículo que conserve las líneas originales. No tan modificado. O si ya lo quieres modificar por tu cuenta. Pues ya tú lo harás. Esta camioneta está en óptimas condiciones. Lista para operar. Pero si tú quieres más desempeño. Bueno, pues ya vas y lo llevas con tu mecánico. Bueno, ¿qué te parece esta cosa tan hermosa? Y ya por último, como un cierre de oro. Un cierre de broche de oro. Tenemos esta belleza que es 53 de los 50. Hay gente que le gusta este estilo. Hay gente que le gusta de los 60, 70, 80 o 90. Tú ya me escogerás la mejor versión. La que más te guste. La que más te agrade. Y podrás deleitar la pupila de la gente que te rodea al ir paseándote. Esta es una Chevrolet 53. Mira nada más. El cromo presente. Creo que hay algo en esta camioneta que te dice cómprame. Pues estas son las entrañas de esta Chevrolet. Que también trae una máquina 350. Mira qué cosa tan hermosa. También con el radiador modificado. Lista para irte a pasear. Sin que te esté dando problemas. Bueno, te decía que estas camionetas pueden recibir un auto a cuenta. Pueden tomarte tu auto a consignación. Aquí los muchachos de NetMotors. Échanos un grito. Aquí te voy a compartir sus datos, sus teléfonos. Para que lleguen a negociar. Una, dos, tres o toda la colección completa. Pues qué crees. Te recuerdo que por promoción durante todo septiembre. Si tú confirmas el depósito del pago de una o toda la colección de estas camionetas. Te van a regalar una burbuja como esta. Para que protejas tu vehículo de las inclemencias, del tiempo, del polvo. De los rayones, de los portazos. Y que tu auto siempre esté protegido. Ahorita lo vas a ver como queda ya como burbujita. Pues así es como queda. Yo estoy seguro que tu vehículo se va a ver precioso. Bien protegido. Que nadie lo toque. Que nadie lo vea. Que no le llegue el polvo. Que no le lleguen las cucarachas, las ratas, las víboras prietas. Que no le toquen a nadie tu bólido. Bueno, pues llévatelo. Cóprate tu camioneta de colección. O toda la colección. Y llévate uno de estos gratis. Nica lo pone. Siempre y cuando lo compres. ¿Eh? Si no, no. La flor imperial completa. Todas las camionetas de la colección de Chevrolet están completas. Están para ti. Ya sea que te lleves una, dos o las seis completitas. Una colección completa en tu garage. No estaría nada, nada mal. Te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y te recuerdo que si te gustan esta clase de videos. Pues por favor, toca la campanita. En este lugar, suscríbete y checa este video. Porque trae unas cosas muy interesantes para ti. Nos vemos.